Hoy en Pueblo Rico es el cuarto foro que estamos realizando y vemos que hay muchos jóvenes que han sido participados en esto y hacen parte de este proceso en la defensa de los territorios, el agua, la tierra, las montañas y todo lo sagrado para nosotros. Para mí, para resimirlo en pequeñas palabras, lo que significa la cumbre agraria sería como una lucha por la defensa del territorio, por la paz, con justicia social y ambiental. Para mí la cumbre agraria es un evento muy importante porque es donde los jóvenes nos encontramos con las realidades de muchos municipios y de muchos lugares del suroeste y de otras partes. Y uno viene aquí y conoce tantas problemáticas que uno ni sabía que estaban pasando, entonces eso le va formando una conciencia y eso me parece súper importante. Son espacios donde nos permiten articularnos con los diferentes procesos y plataformas que vienen en la lucha por la defensa de los territorios, en la lucha por la búsqueda de la autonomía, la dignidad campesina. Entonces nos permiten fortalecernos con todos los conocimientos y los procesos que se están desarrollando en cada territorio para fortalecernos también con todos los temas tanto legal, jurídicos, movilización, procesos que se pueden ir desarrollando, inclusive los modelos económicos que tenemos que ir generando y que esos procesos de formación nos tienen que permitir llegar a ellos para lograr toda esa autonomía que tanto estamos buscando. Yo tuve la oportunidad de participar en la cumbre departamental que fue en la ciudad de Medellín y esto lo enriquece a uno pues como para saber cómo puede defender uno al municipio en cuanto a temas ambientales, en cuanto a temas de monocultivos, extractivismo y muchas cosas. Esto es una base pues fundamental para nosotros como jóvenes que nos interesa este tema del medio ambiente. Bueno, yo vengo del municipio de Támesis y allá estamos muy unidos con Pueblo Rico, con Caramanta, con Valparaíso, con Jericó en la lucha por la defensa del territorio contra el extractivismo tanto minero como energético. En estos momentos la amenaza más fuerte es minería, pero hay que tener en cuenta de que de todas maneras los procesos hidroeléctricos se generan de la mano con la minería, porque nosotros hemos comprendido que donde hay suelo, donde hay agua y donde hay energía se da la minería. Entonces nosotros tenemos que hacer una lucha igual integrada o articulada que nos permita defender una integralidad de cosas, la sociedad, el medio ambiente, la cultura, nuestra identidad. Bueno, en Támesis hay una plataforma juvenil, entonces ahí es donde se juntan como todos los procesos que se llevan como deportes y esto. Entonces en esa plataforma juvenil es muy importante porque el coordinador de juventudes nos está abriendo la mente y nos está diciendo, bueno, ustedes que están pensando para el territorio, entonces nos están llevando, por ejemplo, a la escuela de la sustentabilidad. Estamos haciendo un proceso que se llama LABS, entonces ahí también hablamos sobre cómo cuidar nuestro territorio también. Todos estos espacios de formación nos tienen que permitir tanto a los jóvenes como a los adultos organizarnos y buscar las herramientas, como lo decía ahorita, legales, jurídicas, la movilización y todo lo que sea al alcance para poder defender los territorios, porque finalmente nosotros somos los que decidimos qué sucede o no y somos los únicos perjudicados. Salimos de estas cumbres y estos encuentros y vamos y hablamos con los jóvenes que uno conoce, con nuestros papás, entonces uno los va convenciendo del amor por el territorio y entonces así la gente se va enamorando de la tierra, entonces ya cuando uno ama algo no quiere que se dañe y no quiere que nadie llegue a explotarlo. Hay una cosa muy concreta que es que el oro no se come, nosotros con el oro no nos hace falta para absolutamente nada, en cambio el agua es vital para todos nosotros y tenemos que cuidarla. Están dejando un falso modelo de desarrollo, entonces las personas en este momento se están cegando por el dinero, por el oro y eso, entonces la descomposición social que nos privatizan muchos de nuestros derechos. Donde las luchas se articulen y se unan puede haber más fuerza de pueblo para lograr lo que estamos buscando juntos, que es la calidad de vida, el bienestar, la autonomía con lo que nosotros generamos y aparte de eso el respeto por nuestras vocaciones. ¡Gracias!